Arriba, arriba, arriba Estamos con Leo Poncio Leo, contame un poquito que te parece acerca del evento que está realizando la Fundación SOS Impresionante, la verdad Estos tipos de actos, estos tipos de solidaridades Son las que marcan tendencia en un club Las que marcan tendencia en la gente que viene La verdad que son cosas muy importantes para seguir trabajando de esa manera ¿Y te parece que este evento toma más importancia, más relevancia De cara a los superclasios que se vienen? Sí, justo se hace antes de un superclásico Y justo también se podría hacer en otra fecha Pero se hace esta como para que también darle un poco de incertidumbre A todo lo que la gente se una también de otra manera Pero bueno, estos creo que son cosas importantes a nivel nación, a nivel país Es que la solidaridad está siempre presente ¿Y cómo ves, ya metiéndonos un poco en lo futbolístico, a River de cara al superclásico? Estamos bien, estamos bien Y a trabajar para la semana para llegar a la mejor manera ¿El fair play ante nada? Sí, bueno, fair play y por ahí Depende de la manera, del lado que lo quieras ver Nosotros trabajamos como para ganar Y bueno, estamos trabajando para eso Muchas gracias Leo abolió el Señor El color está en la bacteria ¡Abrón! Número, absolutely